Vamos a arrepender la sesión con un poco de retraso, pero yo diría que vamos muy bien de tiempo. Ahora la ponente es la profesora Ana Torres García, de la Universidad de Sevilla, y nos va a hablar de España y la organización del Ejército Secreto, la OAS 1960-1962, y le cedo la palabra. Hola, buenos días a todos. Bueno, antes de nada, quisiera agradecer a la organización, a Eloy y al profesor Josep Puch, también, que hayan organizado estas jornadas, porque realmente están siendo muy enriquecedoras. Estamos aprendiendo, creo que, todos mucho. Bueno, el objetivo de mi ponencia es trazar las líneas fundamentales que marcan la relación de la OAS con España, sobre todo con el Gobierno de Franco. Bueno, las publicaciones que hay sobre este tema, en un primer momento, a partir del año 60, son, básicamente, obras de los protagonistas, memorias, en las que ofrecen sus testimonios y se justifican. Hay algo también de carácter periodístico. Y ella, posteriormente, sobre todo a partir del año 90, cuando encontramos ya trabajos más, digamos, académicos, basados en fuentes orales, verográficas y también algo de documentación oficial. Y debo reseñar que aquí es donde la bibliografía francesa destaca. Por un lado, es lógico, porque la OAS es un fenómeno eminentemente francés, pero, por otro lado, es muy evidente que el acceso a documentación de archivos franceses ha resultado de crítica importancia para esto. Y ahí radica la principal diferencia con España. Aquí, en este país, el acceso a documentación oficial es más difícil y esto restringe nuestra labor. Esto se debe a la opacidad administrativa, secretismo, dificultades de acceso, que nos enfrentan con muchas dificultades. Y a la hora de realizar un estudio serio sobre la relación del Gobierno español con la OAS, pues esto es complicado. Así que, lo que presento aquí hoy es un esbozo, es algo provisional, un resultado, digamos, provisional de una investigación en marcha, donde intento aportar apoyo documental donde sea posible. Para ello, he consultado los fondos de la Fundación Nacional Francisco Franco, fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ahora están en Alcalá de Henares, en el AGA, también de la Biblioteca Presidencial del presidente Kennedy. He contactado con el archivo de presidencia del Gobierno a ver qué hay, pero todavía no me han encontrado nada. Y hubiese querido consultar el Fondo Castilla, pero, desgraciadamente, ahora mismo, su fondo no se puede consultar, no está abierto a la consulta, lo cual es realmente un problema. Por otra parte, las condiciones de catalogación de los fondos españoles no son los más adecuados, en algunos casos, y todo esto, pues, ralentiza y dificulta mucho la labor. Por ello, no descarto que de aquí a que se publique este trabajo, pues, pueda encontrar y localizar más documentación que ayude a complementar. Bueno, en cuanto al contenido, la estructura del trabajo, lo he dividido en dos partes. La primera es una introducción general sobre qué es la OAS, su origen y su evolución. Y ya la segunda sería más la evolución de la relación del régimen franquista con la organización. Bueno, la OAS es el acrónimo de la expresión francesa Organización de l'Armes Secrets, o sea, la Organización del Ejército Secreto. Se crea a principios de 1961 para dar respuesta a lo que muchos argelinos de origen europeo, los Pieds-Noirs, consideraron la traición del presidente de Gaulle a la Argelia francesa. Es decir, negociar la independencia de aquel territorio que había sido francés durante más de un siglo. La acción terrorista de la OAS dura poco más de un año, entre la primavera del 61 y el verano del 62, más o menos. Y tiene lugar tanto en territorio continental, en Francia, como norteafricano en Argelia. Aunque, claro, es en Argelia donde la organización va a disfrutar de mayor apoyo por parte de la población, como ha dicho Pieds-Noirs. Sus acciones se irán convirtiendo cada vez más violentas, menos selectivas, llegando en el último momento a perpetrar acciones propias de una táctica de tierra quemada. Es complicado calcular con exactitud el número de víctimas de la OAS. Según Pervillet, faltan estadísticas oficiales y las estimaciones realizadas hasta ahora han sido parciales. Pero, bueno, se puede estimar que, por lo menos, causó un mínimo de 3.000 muertos, la gran mayoría musulmanes, en torno al 85%, y más de 6.000 heridos. En cuanto a su origen, hay que señalar que la fundación de la OAS aglutinó el producto de un fermento ya existente de grupos anti-independentistas, defensores de la Argelia francesa, que emergen prácticamente desde el estallido de la insurrección, en 1954. Siendo gobernador de Argelia, Jacques Chustel ya se crea una organización de resistencia a la Argelia francesa, cuyo objetivo era organizar actos de represalia contra atentados perpetrados por el FLN, como una forma de autodefensa. Y surgen estructuras de este tipo, tanto en Argel como en Orán. Y se sabe que actuaban en connivencia con el ejército. El ejército les pasaba información, les marcaba objetivos. De manera que esta organización ya se considera como una primera versión de la OAS. Pero, claro, la situación empeora, va evolucionando. El golpe del 58, protagonizado por un grupo de oficiales, permite que de gol tome el poder. Sin embargo, la comunidad Piena, un amplio sector de la comunidad Piena, Piena, ya recela de ese nuevo presidente desde el 58. Y en ese contexto ya va a aparecer otra organización, el Frente Nacional Francés. Y parte de los elementos de este Frente Nacional Francés serán luego líderes de la OAS. Estaba presidido por Joseph Ortiz, que ya será de la OAS también. Por Jean-Jacques Susini, que era miembro de la Juventud de Golistas y que acabará en la extrema derecha. Entonces, Ortiz y Susini serán Susini, el cerebro político, y Ortiz, brazo armado de la OAS. Ambos controlan las unidades territoriales, que son tropas de reservas, compuestas de piernas ágil y movilizadas para asistir al ejército en operaciones de mantenimiento del orden en las ciudades. Eran importantes estas unidades territoriales, porque en caso de insurrección antigolista, podían jugar un papel fundamental. Y ese era el plan de Susini, desde un principio. Además, el Frente Nacional Francés tenía buenas relaciones con algunos oficiales del ejército, como Jean Gard y el coronel Antoine Arjoud. Entre otros grupos que surgen en este ambiente opositor, también está el liderado por el médico Jean-Claude Pérez, del barrio de Babelouet, en Argel. También hay otro en Orán, liderado por Joseph Ortiz, todos serán miembros luego de la OAS. Y otro también liderado por un personaje de origen griego, Giorgio Poulos, conocido como Tasso. De manera que la OAS se gesta en esta nebulosa de grupúsculos, formados por civiles, no necesariamente fascistas en origen. Esto es interesante. De hecho, algunos simpatizaban con el Partido Comunista, incluso otros habían luchado con los republicanos en España. Además de estos civiles argelinos, otro grupo que se unen a la OAS luego son los decepcionados por el golismo, tras haber aupado a de Gaulle en el 58. Y uno de los más importantes es Jacques Sustel, que anteriormente ha sido ya mencionado, que había sido compañero de de Gaulle y llega a ser su ministro. Otros miembros de la OAS serán el teniente Edmond Juhot de Orán. Este sí era original de Argelia. También otro importante será Roger de Gaulle, que será el creador y jefe de los comandos Delta, que serán los que, digamos, el brazo armado mortífero de la OAS. También es importante señalar que la conformación de la organización y de su ideología es fundamental la experiencia de los militares franceses en la Segunda Guerra Mundial, primero, y luego la Guerra de Indochina. Los veteranos de Indochina tienden a equiparar la situación provocada por el FLN en Argelia con su experiencia vivida en Indochina, frente a la amenaza del comunismo internacional. En resumen, la OAS reúne en su seno oficiales, soldados, pero también civiles, jóvenes radicalizados, en este contexto de un movimiento global descolonizador, pero también de guerra fría, que va alcanzando su punto álgido y de gran violencia en Argelia. Entonces, aunque la organización no dura mucho en el tiempo, año y medio más o menos, es el resultado de un largo proceso, digamos, de maduración. Un momento clave de la gestación de la OAS es el episodio de las barricadas. El 16 de septiembre de 1959, De Gaulle pronuncia un discurso en el que reconoce que la autodeterminación de Argelia es una opción para acabar con la crisis allí. Esto causa consternación entre la comunidad Piennois, confirma sus recelos hacia De Gaulle y va a provocar que en enero de 1960, Jacques Massou, bueno, resulta que poco después, además, Jacques Massou es ordenado que se traslade a Francia, desde Argelia a Francia. Jacques Massou era muy popular en Argelia, ¿no?, había ganado la batalla de Argel. Y, claro, esto subleva a la comunidad Piennois. Como respuesta a esto, en una convergencia de civiles y militares, se convoca el 24 de enero de 1960 una jornada de insurrección que va a desembocar en varios días de disturbios y que será conocida como la Semana de las Barricadas. En aquel día, civiles europeos dirigidos por las unidades territoriales y los paracaidistas ocupan edificios públicos. El joven diputado por Argel, Pierre Laguillard, se encargó de convertir las facultades en campos entrincherados. Hubo un tiroteo que se saldó con muchas víctimas, entre ultras y gendarmes. Total, la situación acaba siendo complicada, pero finalmente se rinden. Tras los hechos, casi todos los jefes de este movimiento, de esta acción, son detenidos y enviados a Francia para su procesamiento. Pero el núcleo de la futura OAS, lo que son las unidades territoriales y el Frente Nacional francés, escapan a estas detenciones. Aunque esta revuelta fracasa, el movimiento opositor al Gobierno de París persiste y se reorganiza. Poco después, Seragondo Sustel dimita, sea excluido del partido gubernamental y, finalmente, en octubre cree el suyo propio, claramente, convocación de oposición a De Gaulle. También en este contexto, Raúl Solán, que había sido gobernador de Argelia y lo habían trasladado a Francia, se jubila y decide retirarse a España, en octubre de 1960. De manera que, a finales del año 1960, se forma en Madrid un grupo en torno al general Salán, donde se había instalado, jubilado. Y, por otro lado, la guillada Sussini, que se han escapado de este proceso después de las barricadas. Paralelamente, en Argelia, los ultras se dotan de un nuevo movimiento político, en apariencia más moderado que el Frente Nacional francés. Se va a llamar Frente de la Argelia Francesa, que también tendrá un brazo paramilitar, el Frente de la Argelia Francesa clandestino, dirigido por futuras cabezas también de la OAS, Dominique Sartara, Claude Capó, André Serrano. En diciembre de este Frente, el diciembre de aquel año, organizaron manifestaciones en Argelia, en respuesta a una visita que realiza De Gaulle, que acaba en disturbios también. O sea, la situación sigue siendo tensa, pero el presidente De Gaulle mantiene su proceso político, su opción, y el 8 de enero de 1961 se celebra el referéndum, a través del cual una mayoría aplastante de franceses muestra su aprobación a la política de De Gaulle. Ante esto, el grupo en Madrid, en torno a Salán, opta por reaccionar. La guillada Grisussini, que habían sido rivales en el ambiente ultra en Argelia, allí se entienden y crean la organización definitiva, la organización del ejército secreto, cuyo liderazgo detentaría Salán. Y en Argelia es Sartara quien toma la iniciativa de constituirla, partiendo de ese Frente de la Argelia Francesa clandestino. La decisión de actuar finalmente se toma tras el discurso del presidente francés del 11 de abril, en el que se habla directamente de la autodeterminación argelina, de una Argelia como Estado soberano. Así, los oficiales involucrados, ya en esta UAS ya fundada, proponen una acción militar, que finalmente va a aceptar dirigir Maurice Schall, otro general retirado. Pero él pone la condición de que los pieds noirs y que la UAS no se involucren, no quiere civiles involucrados en la acción tras el fracaso anterior de las barricadas. De hecho, la acción se desarrolla el 22 de abril de 1961, como un golpe meramente militar, liderado por los cuatro generales, Schall, Seller, Juhot y Salán, que llega un día después desde Madrid. A su llegada a Salán, como el golpe no va todo lo bien que ellos pensaban que iban a ir, la idea de Salán y su cine es de involucrar a los civiles, ahora sí, para reforzar el movimiento que habían empezado los oficiales de estos cuatro generales. Finalmente todo acaba, porque la determinación de De Gaulle desde la Francia metropolitana consigue que nadie más se les una, los paracaidistas se retiran y finalmente se rinden Schall y Seller, dos de ellos, pero Salán y Juhot escapan en compañía de Paul Gardin, otro elemento que había sido antiguo inspector general de la Legión Extranjera. Entonces, es a partir de este momento cuando empieza la actividad de la OAS propiamente dicha. Ante este fracaso de la acción militar, se implican con determinación el resto de elementos afines que ya existían antes descritos. A la cabeza estará Salán y Juhot, asistidos por Pérez y Susini, y otros elementos más que ya se irán incorporando. Juhot, en particular, se establecerá en Orán, el era de allí, y allí conseguirá crear un equipo de militares y civiles. Por otro lado, estarán, como he mencionado antes, los comandos delta dirigidos por de Geldre. La estrategia de la OAS es sublevar a los franceses de Argelia contra el Ejército, que se espera que, no queriendo luchar contra los suyos, obligue al Gobierno a negociar con la OAS, que era lo que estaba ocurriendo con el FLN. Los actos violentos, entonces, como he mencionado ya antes, tienen lugar a partir de esa primavera del 61 hasta el verano del 62, y se van agravando, se van incrementando a medida que el Gobierno francés va negociando y la independencia de Argelia cada vez se hace más evidente y definitiva. ¿Cuál es el papel de España en la evolución de estos hechos? Bueno, pues, yo he dividido esta relación en dos fases. La primera sería el periodo de los meses en los que Eragún Salán y los prófugos, los que se escapan tras el fracaso de las barricadas, y los que luego se escapan de Francia durante el proceso de las barricadas, acaban llegando a Madrid. La primera fase sería esa acogida de ese grupo en Madrid. Y la segunda fase sería a partir de otoño de 1961 y ya está su disolución, hasta verano del 62. Respecto a la primera fase, bueno, hay que tener en cuenta que cuando estos elementos se desplazan a España, se refugian en España, bueno, hay que pensar que España era un destino lógico para ellos, porque, bueno, por un lado existía el precedente, ¿no?, de haber sido lugar de refugio tras la Segunda Guerra Mundial, de elementos afines, por ejemplo, al régimen de Vichy, o sea, aquí se les había dado cobijo. Por otro lado, es importante su cercanía geográfica, ¿no?, España así se dota de una importancia estratégica para ello, ¿no?, estar cerca tanto de Francia como de Argelia, permite el paso entre ambos, a partir de Melilla, Las Baleares, Levante Español. Y, por último, pero no por ello menos importante, por las simpatías del régimen franquista hacia los defensores de la Argelia francesa, ¿no?, esto es clarísimo. La afinidad ideológica del régimen franquista con el grupo que conspira contra el gobierno francés se basa en su experiencia colonial, la exaltación del ejército y una visión radicalmente anticomunista, rasgos propios del africanismo que bien ha explicado Alfonso Iglesias. Estos elementos constituyen el fundamento de la acogida que se dispensa por un sector del régimen a los militares que refugiados en España conspiran, ¿no?, y se van a acabar sublevando contra su gobierno. Plenamente conscientes de ello, los franceses explotan por su parte estas afinidades en busca del apoyo franquista a su causa, llegando incluso a evocar la sublevación del 36 en Marruecos como un modelo a seguir. ¿Qué piensa Franco, ¿no?, de todo esto? ¿Cómo podemos ver esa afinidad? Bueno, por ejemplo, ¿no?, en un extracto de una carta que redacta, vamos, de Franco al secretario de Estado estadounidense, John Dallas, en abril del año 58, un poquito antes de estos hechos que estamos tratando, ¿no?, pues, habla de lo que está pasando en Argelia y cómo le preocupa, ¿no?, y dice las bandas que luchan en Argelia, aunque explotan un sentimiento nacionalista, son hoy, en buena parte, comunistas, pese a que sus dirigentes pretendan ocultarlo. Otro extracto. Mientras Francia permanezca en Argelia y, sobre todo, en Bicerta, que era una base naval, la espalda de Europa está asegurada. La cuestión quedará recluida en el área de la nación francesa, resuelta a enfrentarse con su problema y a solucionarlo. En cambio, si el asunto se trasladase al plano internacional, caería en una esfera apta para la intervención de los soviets y de sus satélites. Esta es la preocupación. Un año después, el propio ministro español de Asuntos Exteriores, Castilla, repite un poco el mismo argumento en una reunión con Eisenhower, con el presidente Eisenhower. El peligro de la infiltración comunista en el Mediterráneo, si Francia es forzada a abandonar Argelia. Otro texto posterior, ya en octubre del 60, en estas conversaciones de Franco con su primo, que están recogidas en una publicación. Dice Franco. De Gaulle lleva mal este asunto. Quiere resolverlo en las urnas cuando se trata de una operación militar. Francia dispone del dominio militar absoluto en Argelia. Puede vencer militarmente. Tiene que dar la batalla militarmente. Y si ello no lo considera oportuno, no le queda otra solución que resignarse a que se pierda Argelia, que la nación francesa considera como una prolongación de su territorio metropolitano. Si no es enérgico, rápido y vence militarmente, perderá Argelia. La visión. Entonces, esta afinidad ideológica con el régimen franquista, sobre todo falangistas y miembros del alto Estado Mayor, también queda patente a través de los medios de comunicación afines a este ámbito de la época. En este sentido, se manifestó abiertamente Ramón Serrano Suñar, el cuñado de Franco y exministro de Asuntos Exteriores, y elemento cercano al régimen, aunque ya no formaba parte de él activamente. Y en sus artículos de prensa trata este tema, incluso apoya a la Argelia francesa. De manera que todo este apoyo y esta solidaridad es claramente proyectada hacia los jefes militares, a estos jefes militares que se van a sublevar. Y es derivada de esa experiencia colonial previa, y también de esa percepción del norte de África como un territorio potencialmente susceptible de caer bajo el dominio comunista. Y este es el contexto, ¿no?, cuando confluyen el Salán y todos los demás que se han escapado en Madrid, en 1960. Es interesante que el ambiente golpista era abierto, que sus conspiraciones eran conocidas. En sus contactos de los españoles con Salán o con incluso Sustel, ellos eran muy sinceros en sus planteamientos. Se sabe que, bueno, al poco de llevar a España, Salán se entrevistó con Serrano Suñez el 7 de noviembre y tuvo aquello de repercusiones mediáticas y diplomáticas. Martín Artajo, a la vuelta de un viaje a Francia, comentó a Castilla, al ministro, que allí en Francia no había gustado nada aquello de la entrevista. Los medios franceses se hicieron eco de aquello. Y entonces, bueno, Serrano Suñez incluso tuvo, protagonizó una cierta polémica con el diario Le Monde a causa de esto. En sus memorias, el entonces embajador en París, Areilza, habla de que sectores importantes del establishment franquista jugaban abiertamente a la sublevación militar contra el presidente de la República Francesa y su régimen. Areilza denunciaba lo peligroso de aquellos contactos y menciona cómo tras una visita a España en el verano del 60 y después de entrevistarse con Castilla, Franco y Muñoz Grandes expone su preocupación por el impacto que estaba causando la guerra de Argelia en las fuerzas armadas españolas y los servicios de información. Él estaba preocupado por aquello. Por otro lado, también interesante que él menciona que cree que De Gaulle era consciente de aquello, que lo conocía y que al parecer, de hecho, París solicitó ya que España controlase a Salán, que lo vigilase. No solo esta acogida a Salán en España fue resentida por Areilza, también Castilla estuvo en contra y también se manifestó en contra el embajador en Túnez, Juan José Pradera, que era quien estaba en contacto con los argelinos allí en Túnez. Y expresaba esa oposición clara a esta actitud de algunos sectores del régimen por lo peligroso que podía ser para los intereses de España. O sea, esa división de opiniones claramente existía. A pesar de todo, Salán consiguió evitar la vigilancia española y volar a Argel para unirse a los insurrectos con ayuda de Serrano, Suñer y otros farangistas. Es interesante aquí señalar, como menciona Segura Valero, que fueron civiles, no militares, Serrano Suñer y sus amigos, digamos, los que toman la resolución de ayudar activamente a Salán. Entonces, relacionados con el régimen, solo se menciona el nombre propio de Serrano Suñer. Los otros serían, digamos, apoyos exteriores al Gobierno. Y es cierto que Serrano Suñer, además, nunca ha negado su implicación. Él lo ha reconocido. Él admite que a aquel grupo, a Salán y a su grupo, se les veía en aquel entonces con consideración, con curiosidad y que se le apoyó por creer que, efectivamente, la pérdida de Argelia era un tanto a favor de la URSS. Era poner el otro lado del Mediterráneo en manos del enemigo. Otra vez este discurso de guerra fría. A partir de documentación localizada en el archivo de la Fundación Francisco Franco, podemos confirmar algún detalle más en relación a este apoyo a Salán. A principios del mes de abril de 1961, o sea, justo antes del golpe, Roger Brié, que se dice del séquito del general Salán, lo llaman así, a través del general español Ginás, quien había pertenecido a la tercera sección del alto Estado Mayor, y el capital general Muñoz Grandes, jefe del alto Estado Mayor, solicitó autorización para desplazarse a Argelia unos días. Un extracto del documento dice «Quieren que algunos de ellos se desplacen a Argelia, y querían hacerlo a través de Melilla, pero querían tener la seguridad de que las autoridades españolas no podrían dificultades a su paso, ya que les tienen marcada actualmente una zona de España que no pueden rebasar, que no alcanza naturalmente a Melilla». M. Roger Brié ha precisado más claramente su deseo, que es el siguiente. Afirma que el 80% del ejército francés en Argelia está prácticamente a las órdenes del general Salán y que en el resto de Francia cuenta con una gran cantidad de elementos en el ejército, sobre todo en los medios católicos. Y toda la catolicidad francesa está dispuesta a ponerse al lado del movimiento del general Salán. Al solo objeto de tener un cambio de impresiones con algunas personas en Argelia, él quiere desplazarse allí, bien por vía marítima desde Alicante, bien a través de Melilla. La dificultad principal es que es un hombre de honor y ha afirmado o prometido en la Dirección General de Seguridad que se mantendría dentro de un triángulo con vértices en Gerona, Madrid y Alicante. Por tanto, no quiere faltar a su palabra y desea de una autoridad superior a la Dirección General de Seguridad le autorice el viaje. Da su palabra de honor de que a los cuatro o cinco días está de regreso. Afirma naturalmente que él figuraría como escapado para no crear el menor compromiso al Estado español. Es decir, que él se marcharía sin que lo supiera nadie, pero no quiere hacerlo más que si se lo autorizan y sometiéndose a todas las instrucciones que se le den. Desde luego, el Estado español podrá siempre afirmar su ignorancia de que se hubiese escapado, pero él no quiere faltar a la promesa hecha más que si se le autoriza. No sabemos si esta solicitud fue rechazada, aceptada o simplemente ignorada, pero desde luego llegó a la superioridad. Otro documento interesante es una nota manuscrita de la ayuda de Campo de Franco, desgraciadamente sin fecha, que confirma el conocimiento que se tenía en el Gobierno español de las intenciones de Salán y sus compañeros. Dice, no sé si se lee bien, le telefonían de San Sebastián que dos amigos del general Salán salen para Madrid para hacer gestiones cerca del Gobierno, para que se autorice al general a desplazarse a Argelia. Una de las personas que rodea al general Salán ha manifestado que éste no se puede volver ya atrás porque la subrelación del ejército es inminente. Estos documentos no ofrecen suficiente información como para sacar mayores conclusiones que el hecho claro de que desde Madrid se conocían bien los objetivos y movimientos del grupo de Salán y que sobre esto eran Muñoz Grandes y el general Ginás los que mantenían informada a Franco. Respecto al episodio de la fuga del general preguntado por su primo el 8 de mayo, Franco contestaría, me molestó muchísimo la marcha de dicho general y no me agradó el comportamiento de parte de la policía. A Salán no debieron permitirle la salida de barajas. La policía y los jefes del aeropuerto no cumplieron con su deber y han expuesto a su país a complicaciones con Francia. Serrano Suñer se prestó a preparar la huida despistando a la policía en su casa de campo. Sin duda, lo que deseaba era notoriedad y que se hablase de él. En espera de poder analizar más documentación, desafortunadamente, como ya ha señalado Rosa Pardo, no podemos a día de hoy despejar la duda sobre si el apoyo de Serrano Suñer a Salán contó con el beneplácito de Franco. Para Álvaro Fleites, tras el análisis de documentación francesa y un expediente del MAE de 1959, el asilo otorgado a los ultras argelinos respondía a la intención de utilizarnos como un elemento de presión frente a París para exigir nuevas medidas frente a los exiliados republicanos. Asimismo, el gobierno español desconfiaba de la solidez del nuevo régimen francés y prefería guardarse las espaldas ante un posible golpe triunfante de los militares defensores de la Argelia francesa. En esto coincide con Anne Delfi, quien también concluye que la acción española se explica por la búsqueda de una herramienta de presión con respecto a Francia. Aunque en España no tuvo repercusión entre la opinión pública debido a la censura mediática, la prensa internacional no pasó por alto el hecho de que Salán había llegado a Argel proveniente de Madrid, señalando la connivencia del régimen franquista con lo ocurrido, causando un verdadero problema de imagen exterior. Ante esto, se tardó en reaccionar públicamente, aunque diplomáticamente no, pues Ramón Sedó, el director general de Política Exterior, enseguida se desplazó a París y Jean-Claude Pérez fue detenido en Mallorca el 24 de abril, otro de los miembros de la OAS. Además, se difundieron rumores de que los generales Juhot y Salán, tras el fracaso del golpe en Argel, se habían refugiado en el Consulado Español, allí. Periodistas de medios como The Guardian o La Estampa, aunque no pudieron confirmar los hechos, difundieron tal noticia. De manera que la presión ejercida sobre Madrid por la presa internacional fue significativa. Claramente, el régimen había jugado con fuego al dar cobijo a conspiradores y ahora sufría una campaña que llamaban ellos de inspiración anti-española. Para paliar la mala imagen que estaba dando el Gobierno de España, el 29 de abril, el consul en Argel recibió la orden de poner las dependencias consulares a disposición de la policía francesa. No parece que los fuzgados realmente se cobijaran en dichas dependencias, pero es interesante señalar que tanto Salán como un oficial leal a él habían contactado con el consulado para solicitar enviar mensajes a España, a lo cual el consul se negó. La inmediata consecuencia para España del fiasco de la intentona de los generales de Argel es que aquello le resultó útil al ministro Castilla para hacer ver a Franco que las opciones colonialistas estaban destinadas al fracaso, en palabras de Rosa Pardo. De manera que el respaldo moral inicial resultaría finalmente limitado por los intereses políticos que acabarían por imponer al régimen franquista una actitud realista a fin de no perjudicar las relaciones con Francia en un contexto de normalización hispano-francés. Desde la llegada al Palacio de Santa Cruz de Fernando María Castilla se produce una reorientación en favor de recomponer la relación con el país vecino, en vías también de consolidar la inserción de España en Europa tras años de ostracismo. Teniendo en cuenta estos objetivos, que el Gobierno español fuese sospechoso de connivencia con los opositores a De Gaulle, claramente solo podía perjudicar el desarrollo, la consecución de estos objetivos de la acción política exterior española. Y entonces aquí ya entramos, digamos, en la segunda fase, ¿no? En esta evolución de la actitud española hacia un enfoque más realista. Es en otoño, sobre todo del 61, cuando el Gobierno español entra ya claramente en esta segunda fase, segundo momento. El 18 de septiembre del 61 se puso un atentado de la OAS contra De Gaulle. Además, en España, Arrugle, Lefebvre, Ortiz y Lachois publican aquel mismo mes un manifiesto llamado La llamada a los franceses. Y esto desemboca en la presión de París sobre España, para que se controle de manera efectiva a la OAS. Y aquí ya se traduce en el fin de la actitud ambigua del régimen. A partir de ese momento, los elementos insurrectos pasarían a representar una molestia, ya una amenaza incluso para el régimen, que ya Franco no va a tolerar. Así, en el Consejo de Ministros del 6 de octubre de 1961, se aprueba la acción policial de detención de los ultras y posterior vigilancia. Algunos son enviados a la isla de La Palma, o sea, es el lugar más lejano posible en España. El resultado de esta medida, efectivamente, es la neutralización de este grupo, por un lado, pero también que España sea objeto de represalias en Argelia, pues el consulado en Argelia va a sufrir un atentado justo después, el 10 de octubre. Es interesante señalar también que en estas fechas Washington muestra su preocupación por las posibles repercusiones de la actividad de la OAS en general, pero también en conexión con la actividad policial anti-OAS que se está produciendo en España y que pudiera desembocar en un recrudecimiento de su actividad en la península ibérica. Así, el 6 de octubre, el secretario de Estado, Dean Rusk, ordena a sus embajadas en Madrid y París que le informen de esta evolución. El 10 de octubre se recibe en la Casa Blanca un informe al respecto donde se resume y se valora la situación. Ahí se explica que España consiguió evitar la fuga de otros elementos, aunque no la deshalan, obviamente, mencionando que consideran sincero el enfado de Franco tras el conocimiento de la fuga. Se reconoce la colaboración gubernamental con París que dice que fue estrecha. En un documento posterior se recoge una conversación de un diplomático estadounidense con el embajador francés en Madrid, Roland de Margerie. Ahí se menciona, además, además de este enfado de Franco, se explica que Castilla y Muñoz Grande explican que el enfado de Franco era porque, claro, se había puesto en entredicho su control en España, que él estaba al frente de España y que, si Salán volviese a suelo español, le detendría. se explica también que, efectivamente, Castilla aprovechó esta oportunidad para liderar el argumento de que esto ya no era en interés de España, que había que preservar las buenas relaciones con Francia y que, finalmente, Franco optó ya decididamente por esa opción. También señala el embajador francés que estaban satisfechos con la colaboración española. por ejemplo, explica cómo se le pasaba por parte española la correspondencia entre los miembros de la OAS que estaban vigilados en España y también señala que, bueno, que tampoco ellos consideraban que las actividades de esos miembros de la OAS en particular fuesen tan importantes ya, o sea, como le quitaban importancia. Y también confirma, esto es interesante, que esas medidas adoptadas paralelamente en Francia contra el exilio republicano español, la detención del republicano Valentín González, el campesino y el cierre de cuatro periódicos, incluido el socialista, se correspondían con el alto precio, como él dice, que habían pagado por la colaboración española en relación con los ultras de la Argelia francesa. Entonces, este documento estadounidense confirma este cambio de actitud del gobierno español de tolerancia hacia los conspiradores a colaboración con París. Entonces, eso es cuanto al régimen. También, poco a poco, se va notando, sobre todo en medios consulares y diplomáticos, un aumento de la preocupación por la comunidad española en Argelia. Bueno, ya hemos hablado aquí de la importancia de esta comunidad en Argelia, que se implanta desde el siglo XIX y que era sobre todo importante en la zona de Orán, del Oranesado y también en el barrio de Babelhuet en Argel. Es importante también que, aunque había cierta integración por parte de esta comunidad en la población, como miembro de la población pinua argelina, también es verdad que el estallido de la guerra va a empezar a forzar a que algunos volviesen su mirada hacia la península y empezasen a considerar un regreso a España ante la dificultad de seguir viviendo en Argelia. Es claro que desde el comienzo de la insurrección del FLN esta comunidad se pone mayoritariamente en contra de los rebeldes y del mantenimiento de Argelia como parte de Francia. En este sentido, resintieron, al igual que el resto, el giro en la política del gobierno francés y la posición de De Gaulle. En Orán, donde la proporción de la población de origen europeo era muy importante, la polarización entre las dos comunidades enfrentadas se agravó y poco a poco va derivando en una cruenta violencia a medida que la independencia de Argelia se ve irreversible. Esta evolución se ve muy bien en extracto de los informes que mandan los cónsules españoles en Orán y en Sidi Belabés a partir del año 60, cuando empieza todo a agravarse y que llega al punto álgido en el verano del 62. En este contexto, se entiende que la reacción de esta comunidad tras el golpe de los generales de abril del 61 sea a favor. Por ejemplo, el cónsul español en Sidi Belabés informa sobre manifestaciones de adhesión a los insurrectos y actuaciones ultras consentidas por la legión extranjera. El apoyo a la OAS se iría extendiendo, de manera que cuando en octubre del 61 el gobierno español actúa contra la OAS en España, en Orán se reacciona en palabras del cónsul con indignación, defraudación y descorazonamiento, pues la presencia de miembros de la OAS en España era interpretada unánimemente como una promesa de ayuda total. En noviembre, la organización se mostraba ya muy fortalecida en cuanto al apoyo popular. El cónsul de Sidi Belabés describe, por ejemplo, el entierro de un activista de la OAS el 22 de noviembre de 1962, víctima él mismo de un acto terrorista y lo describe así. Una gran muchedumbre de unas 10.000 personas, la población europea de esta ciudad no llega a las 40.000, con banderolas de la OAS acompañó al féretro al que rodeaba una gran bandera de esta organización subversiva. Hasta en el campanario de la iglesia en que se rezó un responso habían colocado otra de estas banderas. Durante las dos horas que duró la ceremonia cerraron sin excepción todas las tiendas, oficinas, establecimientos, etc. La oración fúnebre de tono exaltado fue pronunciada por el alcalde. La situación empeoraría sin remisión los meses siguientes. Una espiral de violencia inunda Orán desde el consulado sin forma de atentados del FLN por la mañana que se vengan por la tarde linchando a musulmanes. Es un verdadero escenario de terror. Ante la inminente conclusión del acuerdo de Bián a partir de febrero del 62, la dirección de la OAS ordenó una ofensiva. El general Salán en una carta al primer ministro británico fechada el 2 de marzo se justificaba argumentando que la acción que él lideraba era de resistencia activa contra la traición del gobierno, quien era el único responsable de la sangre que se derramaba diariamente. La oleada de ataques que tuvo lugar a continuación llevaría finalmente al fin de la organización. Un episodio definitivo es el tiroteo que tiene lugar en la calle de Isli de la capital Argel. Acaba en masacre y aquello proporciona la excusa para que el ejército a la autoridad de francesas ordenen el cerco del barrio de Babelwet que era un bastión de la OAS y una batida exhaustiva casa por casa en busca de los ultras. Aquello fue una acción que hasta ese momento no se habían atrevido a realizar y que fue duró varios días y fue de una gran violencia utilizaron hasta aviones. Muchos miembros de la OAS fueron detenidos la ofensiva entonces consiguió detener a miembros como Salán y a Degeldr y la organización queda así descabezada. En Argel Susini poco después llegaría al alto del fuego con el FLN conseguirían llegar a una negociación el 16 de junio que se anuncia al día siguiente y Salán encarcelado manifestó su aprobación su aceptación de tal alto del fuego dando ya la lucha por Argelia por perdida. Paralelamente a esto en Orán se está produciendo un éxodo masivo se intensifica lo que ya había comenzado unas semanas atrás al Levante español y a Baleares aquellos días llegaron todo tipo de embarcaciones con refugiados. La preocupación por la población española por parte del cónsul en Orán Gonzalo Erice la traslada a Madrid y definitivamente desde el gobierno se manda ayuda se envían dos barcos dos ferries de transmediterránea para ayudar a sacar a los españoles de Orán así se consiguen llevar dos mil doscientos refugiados el 30 de junio desde Orán a Alicante. Fue una situación caótica que muchos activistas de la organización aprovecharían para escapar a España inadvertidos entre esa masa de pie noaz que están escapando. Algunos se instalarían se insertarían con relativa normalidad algo que mencionó ya Mariana ayer en la zona del Levante y otros lugares de España pero otros serían deportados y ante su negativa de poner las armas y no volver a involucrarse en actividades subversivas contra de gol. Para ello París y Madrid acordaron una acción conjunta de manera que sería lo que podemos llamar como una vamos categoriza como una continuación en esta cooperación bilateral que ya empezó en otoño del 61. Así España neutralizaría esa amenaza a cambio de que Francia tomase medidas contra el activismo republicano antifranquista. Estos acuerdos se negocian a finales del 62 a principios del 63 y se traduce en la deportación de miembros de la OAS a países como Venezuela Paraguay Uruguay incluso Portugal. Importante también fue el caso de Argentina donde además se añadieron a la colonia de Pienno allí que se fue asentando. Bueno la amnistía ya definitiva se produce el 24 de julio de 1968 claramente en el contexto del mayo francés de gol necesitaba ayuda contra esa izquierda radical que se le sublevaba y se quiso ganar digamos el apoyo de estos ultras. Entonces los que quedaban en España pudieron volver a Francia en el 68. bueno para concluir señalar que bueno en espera de poder complementar con información disponible en los archivos que estoy consultando creo que podemos concluir que bueno que hay dos fases ¿no? la evolución de la actitud del gobierno franquista ¿no? que hay primero ¿no? un apoyo por esa afinidad ideológica que he planteado antes sin embargo que posteriormente el realismo político ¿no? las circunstancias políticas se imponen y a pesar de esa mala imagen que se ha proyectado a nivel internacional las relaciones con Francia salen bien paradas e incluso se llega a obtener interesantes contrapartidas para el gobierno español ¿no? también la necesidad del presidente de Gol por neutralizar potenciales amenazas hizo necesaria esta cooperación y por tanto el entendimiento bilateral y eso es todo muchas gracias muchas gracias profesora Torres como en la anterior sesión si alguien quiere hacer alguna pregunta pero teniendo en cuenta que luego cuando se acabe la última ponencia tendremos una mesa redonda y por tanto preguntas escuetas y si puede ser rápidas hola Ana mi nombre es Felipe tu exposición ha sido clara pero con esta exposición yo lo que veo es la implicación que siempre hay entre los servicios secretos y los servicios diplomáticos de una forma u otra resulta que has hablado de Artajo Castilla y todo se hace con la OAS como organización digamos de en contra de la independencia de Argelia aprovechando la sesión de Santiago de ayer y saltando en el tiempo y en el espacio Argelia como un tipo de colonia y País Vasco como otro tipo de colonia y saltando en tiempos 30 años de los años 60 a los años 90 mi pregunta es la comparación que podría existir o no entre la OAS argelina y el GAL español no lo sé no lo sé hombre lo que sí parece ser que elementos de la OAS que tras la independencia de Argelia acaban por ahí ya digamos sin 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 causa que defender acaban siendo reclutados y utilizados como mercenarios en actividades del GAL que hay ahí una a nivel estructura porque la estructura OAS es una estructura más o menos militar es una estructura en la que tiene muchas relaciones con los a nivel diplomático con muchos países y en el caso del GAL también tiene sus buenas relaciones entre las partes militares del gobierno de González ya socialista y por parte del gobierno francés no estoy segura de que no sé es que el GAL sí por alusiones no sé no a ver es verdad que se habla porque son temas que algunos no se conocen del todo bien pero se habla efectivamente de algunas conexiones personales de gente relacionada en su momento con la OAS pero que no estaba aquí que acabó en la zona de Marsella en eso es relacionada con otro tipo de delincuencias bajos fondos etcétera que luego fueron contratados como mercenarios por los GAL para realizar esos esos atentados en el sur de Francia y alguno en España en Bilbao el único que hicieron asesinando a Santibruar pero a mí me parece que son distintos porque quiero decir los GAL están organizados como se demostró después también judicialmente desde altos cargos del Ministerio del Interior es decir el propio gobierno que aprovecha para luchar contra la autoorganización terrorista una actividad terrorista en el caso de la OAS son contra su propio gobierno son contra el propio gobierno por tanto las diferencias que pueda haber o las conexiones que pueda haber después yo a nivel organizativo no las veo porque son en un caso es el propio gobierno socialista de Felipe González Ministerio del Interior altos cargos que eso está demostrado judicialmente organiza un grupo contra terrorista para luchar contra los otros terroristas aquí la OAS luchando contra su propio gobierno francés que es de GOL lucha utilizando otro tipo de elementos contra otro grupo terrorista pero entonces yo creo que hay conexiones así a nivel pero no puede decirse que haya no veo paralelismos en las situaciones personalmente claro es que los GAL son una cosa que no tiene se queda absolutamente ni siquiera por supuesto ni el Partido Socialista ni ningún partido político español lo apoya para nada entonces yo creo que no veo paralelismos si os parece bien es un tema muy interesante para la mesa redonda ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Gracias.